de Ciudad Creativa Digital. Lanzará en 45 días la licitación para el desarrollo habitacional y comercial de los terrenos del Parque Morelos, comprados originalmente para la Villa Panamericana y que se pusieron a disposición de este proyecto en una primera etapa. Se ofrecerán tres de los seis predios en posesión de Ciudad Creativa Digital que se ubican en la parte norte del Parque Morelos. Esto lo informó el presidente del Pidecomiso Antonio Salazar. En esta convocatoria se especificará que la enajenación, una parte de lo que tenga que pagar el empresario o los inversionistas lo harán en efectivo o en recurso líquido y otra parte la harán en experiencia. Ese pago se hará con oficinas que se construyan en los mismos desarrollos que se asienten en torno al Parque Morelos. Lo que reiteró el presidente del Pidecomiso Antonio Salazar es que el proyecto contempla un esquema mixto que haya vivienda, comercio y oficinas. El funcionario detalló que está todavía en estudio qué tipo de edificaciones se podrán desarrollar en torno a la Ciudad Creativa Digital conforme a los planes parciales de desarrollo urbano y el patrimonio cultural que se encuentra en la zona para terminar las bases de licitación. Los tres terrenos restantes, la Casa Baez Alzaga, cuya restauración sigue en proceso, se licitarán en dos mil veinte. Para la Casona de Valor Patrimonial buscan un concesionario restaurantero y también de oficinas con el desarrollo habitacional comercial. El Pidecomiso de Ciudad Creativa Digital pretende ser autosuficiente presencialmente a partir del año dos mil veintiuno. Entonces, como les mencionaba, en cuarenta y cinco días estará la licitación de la primera parte de este proyecto de desarrollo comercial y habitacional de los terrenos en posesión de Ciudad Creativa Digital en torno al Parque Morelos. Hasta aquí mi reporte. Bien, Gina, pues habremos de mantenernos al pendiente. Muchas gracias.